Salgo de aquí, me llega un mensaje de la administradora de mi urbanización que me dice que la noche del miércoles al jueves han entrado en tres casas en mi misma calle. Digo, Dios mío, qué miedo, porque claro, yo puedo tener alarma dentro de casa, puedo tener tres perros que me avisan, pero yo, si me ladran y me asomo la ventana, no veo nada porque está todo oscuro. Digo, mira, voy a poner unos focos con sensor, que si saltan tal. Salgo de aquí, digo, me voy a comprar a unos grandes almacenes de... Exacto. Y voy a comprar el foco de este consensor. Voy a comprarlo, y cuando salgo, en el momento de meterme en el coche, pues te vas con tu bolso, tus cosas, tu chaqueta, te sientas, lo dejas, y cuando lo dejo todo, claro, las puertas están abiertas todavía. Porque tú con el mando abres, no abres, no abres, no abres, no abres tu puerta, sino todas las puertas. Hay que cerrar, seguro. Sí, pero nada más entrar, Ángela, yo, ya no, los coches ya no tienen el botoncito, ¿sabes? Ya es cuando arrancas y te pones en marcha, eso normalmente se cierra solo. Entonces tú dejas el bolso y la compra. Pero antes de arrancar, claro. Y el tema es que mi teléfono no estaba en el bolso, estaba en la mano, pero no tenía batería y lo iba a poner a cargar, y lo tenía en la mano. El caso es que este hombre abre, el hombre iba tapado, capucha y demás, se mete, y entonces, pues según él se mete, yo me tiro encima para intentar coger las cosas, tenemos un forceje, él me acaba dando un golpe que me deja esto moraba aquí, no sé qué tal, pero en el momento tampoco te creas que me duele, porque yo estaba preocupadísima que no se llevase mis cosas, tú imagínate. ¿Tú hubieras imaginado alguna estupida que ibas a reaccionar así? Ah, porque luego saliste detrás, no hay que hacerlo, o sea, lo que yo hice es una tontería. Pero luego saliste detrás, ¿no? Claro, entonces en el momento en el que yo le conseguí, por lo menos le arranqué los focos que había comprado a mi casa, se los arranqué, pero no le arranqué el bolso, ni la chaqueta, ni nada, y se fue. Entonces, en cuanto se giró para irse, que lo había pillado ya, me lo había arrancado, pues yo bajé del coche y me fui corriendo detrás. ¿Y le hiciste una foto? Yo no sé, es una estupidez, y no hay que hacerlo nunca, primero porque no me sirvió de nada, y total, ¿para qué? Y porque además no hay que forzar, y porque ese señor a lo mejor no estaba... Y no iba solo. A lo mejor solo era mala persona, pero no estaba mal de la cabeza, pero si llega a ser mala persona y además está mal de la cabeza, o simplemente mal de la cabeza, podría haberme hecho mucho más daño del que me hizo, ¿no? Así que no hay que hacerlo. Bueno, pero por lo menos sabe que... Salí detrás, y pillé la matrícula, y pillé la matrícula, porque cogí mi móvil que llevaba en la mano, y le hice así, para hacerle una fotito, hasta donde llegué, y vi la matrícula. Bueno, después contamos la segunda parte.